¿Qué vas a comprar, Chino? Me pones cigarros. Aquí, el único pedacito que era era... No me acuerdo cuál era el pedacito que era. ¿No me pones dulces? Vaya. ¿Y qué era aquí, po'? Chalet, pero era un pedacito, mi madre. A ver, ya era un pedazo grande, sí. Pero es que es bien raro. ¿Por qué venden maíba? Pero yo no... Hoy ya no venden. Ya te han clavado los dientes. Hoy ya no hay cien. ¿Ya no es de maíba? No, ya no, porque ya... Ya no es maíba. Yo no he hecho nada. A ver, por favor. Esto era de rufillito. ¿Qué no le dio el maíz aquí? No le dio, quizás. Quizás no, porque... Porque está ahí, como ellos venden, hacen grandes. Sí, es raro la vez que abro. Pero quizás no, como estaba antes. Ya por temporada, es que abrían, pero todos... Es que quieran agroservicios. Quieran agroservicios. Primero la tienda. No, primero la sorbetería. ¿Y producen? Sí. Aquí la sorbetería. Bien, rufillito. ¿Cuál rufillito? ¿Rufillito el que está ahí? La clase es mala. Mira ese diablo. ¿Nombre es el que está? ¿Quién dice desgraciada? No, nada. ¿Nelly por qué vino a ser este enfermada? No. Y después lo vendió. Y después lo... ¿Qué? ¿O hay en la jera? No. ¿Cuál era de Rufillito? Ah, Simón. ¿Qué era de Rufillito? Ah, es que este ya... Este Nelly lo hizo. Ah, sí, sí, sí. Vaya, la verdad es que la memoria le estaba faltando. Bueno, entonces aquí venimos a que la Wendy dijo que le pagas. Le pagas. Le pagas. Le pagas. Le pagas de pagarle un... ¿De las papas o de el elote? ¿Un elote o un elote? ¿Un elote o un elote? Un elote. Un elote o papas. Ahí es lo que cae. Lo que cae. ¿Quién quiere? Ahí está tu venero. ¿De veras? Ahí está lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, no sé si era igual de la mentesa. Bien, según sí, según, según sí. Inteligente, pues, inteligente. ¿No tienes que decir? Inteligente, brota, brota, brota. Igualito, igualito, igualito. Del pelo, de... ¿Sí? ¿Y el gusto en las motos negras igualito? Ajá. Negra, negra. ¿Este ha dicho que es del en vivo grimo, no se ha cambiado la camisa? Ha, de igual. Es que es decir, ha. Pues sí. Cuando lo juegue a donde uno no los puede poner los vejas. Ah, blasfina, las dos vejas. No, lo ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde está? ¿De dónde está? No somos la bandera de los vejas, no sabemos enrollarse y a dónde enrollarse. Es mal, está buena, diva. Es como él aplicó a la gris. Si no, es aquella culebra que le daba a... Dilan, ahí es un rollo. ¿Qué es la película que le ponen a Buda en Huayuva? Que le enrolla por lo demás. Es demasiado. ¿Y la Claudia qué está diciendo? Nada. No hay patrón de nadie. El diablo, el patrón no es nadie. Uy, jura. ¿Quién tiene un rollo de pelo? Uy, jura. El único peiné que conoce es su pelo. Jura, choco. De los mejores peines, de los que venden en Siman. No, sí pueden ser de los que venden en Arabella. Porque Arabella es uno de los que te descompran, ¿no? O sea... ¿Qué tiene que ver con mi producto? ¿Por qué le están sacando su producto ahí? Yo está ya limpio y ya está mi producto. Le están ordenando su producto, sí. Si le ofrezco, es que no es muy caro. ¡Pero ellos! Porque a mí Arabella así ya está. Porque no te compras ni de jabón. Yo no te compras ni de jabón. La buena y con los dedos se peinan y... Ni de jabón. Porque los pica piedras con un esqueleto pescado se peinaba. Ah, también. Pues sí, pero... Por ejemplo, esta camisa me la trajeron conmigo. Es mía. Ajá, también, es verdad. Es mía, mía. Es mía, mía, mía. O sea, así sucesivamente su cabello y todo. Es mía. No me la andan cambiando. No, no, José. Eso ya con usted. Ya se veía con usted ya. Le cambiaron la camisa. Pero mi moda. Mi amor fruto, digo. No sea chismosa porque esta camisa traía el sello donde decía Cindy. Ah. El timo donde decía Cindy. Pero ella me la regaló a mí. Así la pelicaron a José. ¿Qué le cambiaron a Cindy? No, ella me la regaló a mí. Y yo cuando lo de Anin me dio la otra te dije... Vaya, así fue con José. A él se la regalaron con el tiro también, pero él lo regalaron las dos. Así fue. Ajá. Jajajaja. Jajaja. 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 No hay que estar cantando. Hay que estar cantando. Hay que ser leal. Pues pues así va. No todos somos iguales. Hay que andar. Sí, vamos a ver cuando Emerson salga. Deja mucho que desear de... Emerson ahora está cumpliendo. Pero pues si tú todo... No, 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 ahí. Por si no. La Maraja no tiene copierras. No, jura que no, cochino. Sí. Tienes cosas así. Sí, son alabanzas así, hija. Antes no tenían las... 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 La guitarra. Pero ahora todo. La guitarra. No, pero se le dice acústico. A tocar la guitarra. El acústico no tenía antes, pero ahora está ahí se termina. Pero sonido como el tipo electrónica no tiene. Acústico. Bien. Si está tocando guitarra como los mariachis. ¿Ves que los mariachis? Es lo mismo. Así que le ponen de fondo algunos videos como electrónica, soniditos. Oye, miren, miren como son las cosas. Oye, hasta la campanita son los de la basura para que uno saca la basura. Eso como uno está pagando hoy. Hasta la campanita y de primerito pasado. Antes no valía madre de cama. Antes salía bueno y no, no. Pero mejor hombre, mejor que hagan eso. Mejor. Mejor. Betul. ¿Todos? Tenemos que pagar. ¿Sabes esto es lo único? Sabe esto es lo único malo? ¿Sabes esto es lo único malo? Eso res pasa a la mártura para que tú quité. hay allá la campanita que la pobrecito hombre se le paró el ando miguelito bien a la gente que no viven en su cliente no le dieron que llegue a votar su basura el pleito que ingrato como bien de colonel trabajando y el andar y en el reglamento y no vieron que está agarrando el pelo con el pelo si ninguno de los dos tiene mira lo que ven enterado mira No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Mira, nos trabaron de allá. Están muy acertadas. Están los próximos ahí. ¿Qué pasa? De veras, están. Ay, yo que pequeño era. Esta es una mala. ¿Qué queda con tu lluvia? ¿De las papas o de estas? O de no, qué locos. ¿De una papa de aquella? Porque como que desemblaron los dientes, no creo que pueda. Yo también desemblaba. Pues queremos a papas. Por esa fiesta, por esa fiesta. ¡Qué bonito! ¿Quién sabe? Esa gallina es de las cámaras. ¿Cuál? Estos son los que quería don Carlos. Déjame agarrarte un poco. Estos son los que quería don Carlos. Quiero ver. Este mismo está buscando el mal. Quiebra viento. No me guarde. No me guarde. Pero entre dos por lo menos. Pero otros días. Sí, pero entre dos, pero solo uno. Miren ahí está también la bolada que le gusta mucho. Oh, la lotería. ¿Dulce? ¿Dulce? Miren que chiquito este foco mucho. Oración. ¿Cuánto vale? Colación. Colación. Miren que chiquito este foco. Pero don Carlos para identificarme bien me dijo. Unos dulces como que son yeso. Son blancos y tienen dibujitos en todo el momento. Miren que chiquito este foco. Me imagino yo. Miren que chiquito este foco. Por favor ve a todos los suscriptores. Ahí están los bolsitos miren. De esto no le mandamos porque se les arruina el camino. De esto bien rico. Y yo le agarre al señor. No se arruina. No se arruina. No. Como ya están conservados no se arruina. No. ¿Por qué me dejaron paja esta ni mala reta? Esto si no me gusta. Esto si no. Esto si no. ¿Para qué se dejó pues? Ya pues. ¿Por qué me dejaron paja esta ni mala reta? Ya pues. Pensé que llegaban a Estados Unidos y esta ni llama. Pero ni mala reta. No es que eso si arruina. No es que me dejaron de esto. Si no no. Como vives que la Wendy estaba. Si espérate chino. Después. Aguadito. Le dijo yo. Mira Claudia. No Wendy eso no le dijo. De eso se va afuinar. No. Yo le dije la Wendy de esto. De esto le dije a la Wendy. Sin mosa. Ah eso si. Yo le mande de esto a Don Carlos. Ni mala restaurante. Ya ves. Mira es verdad. Por culpa de ella. Estamos en la iglesia hermana. ElMe estamos hablando. Ayer. igual de ésta usted le puede mandar la wendy porque como se lo van a mandar por correo pero yo le dije que no porque es de cinco a seis días de un año hay una para beber como a mi pistolista entonces así de que está la dulce mi gente usted si usted Papas aguaditas Papas aguaditas dicen, un sopón de esos de aceite echa y ahí ven a las papas No, porque esas papas son tortadas Vaya ahí están, miren, vayan ahí están Es que se están aguaditas en caminar ticicitas por los dientes de... Porque comieron embolados Bueno gente, entonces ahí está, misión cumplida la Wendy Cuídense gente, bendicione y nos miramos hasta la próxima Papas aguaditas